Muy buenos días tengan. El evangelio de hoy es uno de los evangelios favoritos para predicar. O bueno, por lo menos por mí. Porque es una historia en donde hay un milagro dentro de otro milagro. Y eso sucede mucho en nuestras vidas, cuando le pedimos algo al Señor y resulta que Él hace algo mejor de lo que nosotros estábamos pidiendo. Hay una persona que se acerca a Jesús y le dice, por favor ven y cura a mi hija que está gravemente enferma. Jesús dice, sí, sí voy a ir. Y en el camino una mujer se acerca a Jesús, toca su manto y sana inmediatamente. Jesús sabe que algo sucede, se detiene y pregunta a quién me ha tocado. Y la mujer cuando se ve descubierta le dice, fui yo. Y empieza toda esa asombrosa narración de esa mujer que había gastado todos sus bienes yendo con diferentes curanderos. Y nadie pudo hacer nada por ella. Y ella escuchó hablar de Jesús y dijo, con solo tocar la orla de su manto quedaré sana. Pero Jesús sigue caminando y cuando llega a la casa de donde estaba la niña enferma, la gente de ahí le dice y recibe a Jesús con estas palabras, ¿para qué vienes? La niña ya murió. Y Jesús manda que esa gente se salga y solamente se queda el padre de la niña. Y le dice a esa niña, talitakum, que significa, niña, a ti te lo digo, levántate. Y manda a Jesús que se le dé de comer a esa niña. Es un evangelio muy interesante. No me voy a detener mucho en la mujer hemorroiza. Que de por sí tiene mucho que enseñarnos en nuestra vida. Porque así como ella, quizás también nosotros tenemos una enfermedad, un problema, una situación grave. Y por andar yendo con personas o lugares equivocados, terminamos peor que al principio. Gastando nuestras fuerzas, nuestra ilusión y quizás nuestra enfermedad empeorando. ¿Por qué no ir directamente con Jesús? Esta mujer fue directamente con Jesús. Y curiosamente vemos diferentes movimientos en este texto. Jesús va con un enfermo, pero esta mujer enferma va en búsqueda de Jesús. Jesús, para todos Dios tiene. Él se acerca. La mujer se acerca a Jesús. La mujer tiene fe y toca. Cuando llega a la casa, la gente no tiene fe en Jesús. Le dice, ya murió la niña. La mujer tiene mucho optimismo porque lo toca y dice, con solo tocar, la gente de esa casa no tiene optimismo. Le dice a Jesús, ya murió, retírate. Situaciones muy contrastantes, pero Él es el mismo para todos. Es Jesús. Y Él tiene la capacidad de sanarnos. Quiero ahora detenerme un poco más en la hija de Jairo y en Jairo, esta persona. ¿Por qué? Porque algo muy importante. Jesús puede sanar y resucitar a un muerto. Sanar a un enfermo. Pero no puede lidiar con la gente pesimista. Por eso esa gente que le dice, la niña ya murió, ¿para qué vienes? Entonces, Jesús le pide al padre de la niña, por favor, sácalos de aquí. Porque alguien que es pesimista no solamente detiene la obra de Dios, sino que también contamina, también te gasta, también te agota. Hablar y dialogar con un pesimista es más difícil que resucitar a un muerto. Por eso Jesús le dice a esa gente, retírense de aquí, salgan. Porque si queremos que la obra de Dios crezca, tiene que ser en un ambiente positivo y en un ambiente de fe. En un ambiente en donde las personas que estén involucradas crean que puede ser un mejor mañana. Crean que la situación puede mejorar. Aquella mujer que se acercó a Jesús contra toda dificultad, contra, ahora sí que en contracorriente, porque eran tantos los que iban con Jesús. Pero esta mujer enferma que lo tocó sanó, porque ella tenía fe, porque ella era positiva en su pensamiento y en su actitud. Cuando dijo, con solo tocar a Jesús quedaré sana. La pregunta en el caso de Jesús con esta mujer es de que él dice, ¿Quién me ha tocado? Los discípulos dicen, Maestro, todo mundo te está tocando, pues no ves toda la multitud. Y él dice, no, alguien me tocó porque sentí una fuerza que salió de mí. Ah, más bien, entre líneas, Jesús está diciendo, ¿A quién toqué? ¿A quién sané? Muchos manosean a Jesús, pero pocos dejan ser tocados por él. Pocos se dejan tocar por él. Para dejarse tocar por él, necesitas tener la actitud de la mujer y la actitud del papá de esa niña. Ser positivos. Creer que sí es posible. ¿Cuál es tu actitud ante la vida? ¿Cuál es tu actitud el día de hoy? ¿Cuál es tu actitud cuando tienes un problema, cuando tienes una dificultad? Acudir a personas equivocadas, personas optimistas, personas que te culpan, personas que te recriminan, personas que te agotan. O ir directo con Jesús. No te vaya a pasar como esa mujer que gastó todos sus bienes en nada. Ve directo con Jesús y con la actitud no de aquellos que manoseaban a Jesús, sino con la actitud de dejarse tocar por él. ¿Y cuál es esa actitud? La actitud del papá de esa niña. La actitud positiva en contracorriente. Porque cuando todo parece ser negro, cuando todo parece ser oscuro, cuando la noche está en su pleno apogeo de oscuridad, es cuando el alba está muy cerca. Cuando las nubes están muy negras, es porque más agua limpia traen. Todo depende, o mucho depende, de ti, de tu condición, de tu actitud. No es tanto la realidad de fuera. Jesús estaba ahí y también había muerto la niña. Pero Jesús tiene el poder sobre la muerte. La diferencia es la actitud de las personas que están ahí. Muchos rodeaban a Jesús. Y esta mujer lo tocó y sanó. Muchos le piden a Jesús que vaya a sus casas. Otros se acercan a Jesús. La actitud es la importante. Ya sea que tú te acerques a Jesús o que dejes que Él se acerque a ti. Es, depende mucho de cómo tienes tu fe ante la vida. Ahora, si la casa es tu templo, eres tú, ¿qué voces son las que tú escuchas en tu interior? Las voces que dicen, todo está perdido. Ya es demasiado tarde. O la voz de Jesús que dice, saca esos pensamientos, saca esos sentimientos. Dios, que no está muerta, está dormida. Y a ti te digo, talitacum, levántate. Ahora, qué simpática la orden que Jesús da. Por favor, aliménteme a esta niña. Denle de comer. Seguramente lo que, por el contexto pienso yo, es, aliméntenla de cosas positivas, de cosas buenas. Esa gente negativa, sáquenla de aquí y rodeen a esa niña de amor. ¿Cuántas veces muchos niños llenos de drogas, de alcohol, de sexo, perdidos, violentos, familias disfuncionales y todo? Y no, está perdido este caso. Ya no podemos hacer nada con él. ¿Y qué es lo que dice Jesús? No está muerto. No es un caso perdido. Está dormido. Hay que despertarlo. ¿Cómo? Dale de comer. Dale amor. Cree en él. Sé positivo. Porque un mejor mañana va a brillar en nuestras vidas si Jesús está con nosotros. O si nosotros buscamos a Jesús como esa mujer. Y este Dios que cree en nosotros. Este Dios que es un Dios positivo. Este Dios que hace que las cosas pasen. Cuando nosotros nos acercamos a él. O cuando dejamos que en su infinita misericordia. Él sea quien se acerque a nosotros. Que este Dios lleno de amor, de bondad, de misericordia. Sea el que pueda callar las voces pesimistas. Sea el que pueda callar las voces pesimistas. Ya sea de nuestro alrededor. O esas voces pesimistas que salen de nuestro interior. Para que podamos escuchar la palabra de Dios que crea, transforma, renueva, da vida. Y que sea él el que el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya sea que tú te acerques a Jesús. O que él se acerque a ti. Es tu actitud la que va a hacer que despiertes. Que resucites. Que tengas vida. Y así como Jesús lo dijo. Yo te digo a ti. Aliméntate de cosas positivas. Aliméntate de cosas buenas. Aliméntate de la palabra de Dios. Escucha palabras de vida. Porque este día es un día de bendición para ti. Que tengas excelente día.